Chau, chau, mambo, músico por divino Chau, chau, mambo, divino por verlo y no hay vicar Chau, chau, mambo, les seré a fin siempre Chau, chau, mambo, no riesco yo a resistir Chau, chau, mambo, un amigo que se veré E si todo volar, ya chistarón E que si va a negrar, vicino a ver E si todo volar, ya chistarón Y que 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 si todo volar, ya chistarón Chau, chau, mambo, un amigo que se veré Bravissima Bienvenido, grazie Bravigami Bienvenido, grazie